Esto consiste en la regularización dominial del barrio Malvinas, que nosotros le llamamos Malvinas II, que fue una compra que hizo el municipio allá por el año 2009 y junto con el Instituto de la Vivienda se subdividió todos los macizos para generar cada una de las parcelas de acuerdo a las ocupaciones que se habían ido dando. Así que esto lo que le va a permitir es no solo aportar para abonar el terreno para que vayan los fondos al Banco Municipal de Tierras y para la compra de nuevos terrenos, sino también poder obtener la escritura traslativa de dominio para tener su inmueble y su vivienda a su nombre. Esto le genera una tranquilidad, obviamente, a todas las familias porque pasa su vivienda donde depositó todo el esfuerzo de toda una vida, pasa a nombre de quienes están viviendo ahí, también la posibilidad de acceder a créditos y, por supuesto, la tranquilidad de poder contar con una escritura de forma gratuita, que es por intermedio de la ley 10.830 y la posibilidad también de ponerla como bien de familia que garantiza el resguardo de la propiedad a toda la familia que vive allí. Así que estamos muy contentos porque es un momento para nosotros histórico, lo venimos trabajando hace mucho tiempo con muchos actores entre medio, tanto el Instituto de la Vivienda, la Municipalidad. Así que, bueno, nada, muy contentos. Vamos a arrancar, ahí estuvimos firmando. Bueno, creo que ya todos saben lo que vamos a hacer, que es el trámite para obtener la escritura. El beneficio que tiene la escritura es muy sencillo, valoriza más la propiedad y te da la posibilidad de, por ejemplo, un crédito hipotecario, cosa que si no tenés título no lo podés hacer. Y, como decíamos, también te da la posibilidad de valorizar más la propiedad. No es lo mismo tener una propiedad con escritura que tener una propiedad sin escritura. Así que, bueno, yo la verdad que quiero pedir un aplauso para la gente que trabaja en la MUD. Lo estamos tratando de hacer en todos los barrios. Estos son trámites gratuitos que se hacen. Y, bueno, a la par de esto, también, siempre la idea es ir mejorando los barrios, ir mejorando los servicios que prestamos como municipalidad. Y decirles algo muy sencillo, que ahora, en menos de un mes, vamos a lanzar el programa Mil Días Más. No sé si conocen el programa Mil Días. El programa Mil Días es el programa para los chicos desde la concepción hasta los dos años. Ahora lo que vamos a hacer es agregar tres años más. O sea que el Estado tenga una cobertura fuerte, grande, en chicos y chicas, hasta cinco años, con todo lo que tiene que ver con nutritivo, con la alimentación, con la salud, con la educación. Yo creo que esto va a ser algo muy bueno. El programa Mil Días fue, fuimos el primer municipio de la Argentina que lo hizo. ¿Vos estás en el que día? No. ¿No? Bueno, todavía nos falta difundirlo. Y tiene muchos beneficios. Es para gente que tiene obra social y que no tiene obra social. Y, bueno, creo que lo que viene de cara al futuro es tratar de unir todos nuestros pueblos, todas nuestras instituciones, para trabajar mucho por la niñez, ¿no? que es el presente y el futuro de la ciudad. Así que nada más, suerte y gracias.